¡Hey! ¿Qué le pasa? ¡Suéltame la camisa! ¡Hey! ¿Hola? ¿Qué tal, señores? En este momento estamos en la calle 58. Vamos a volquear acá a mano izquierda por toda la avenida Carabobo. Recuerden que esto acá es todo pues un gran comercio de motocicletas. Acá hay compraventas, le toman su moto, le dan otra moto, tiene que decimar plata. Acá va a encontrar bastantes repuestos y almacenes de motocicletas. Y vamos a seguir avanzando ya para dirigirnos hacia el bronze. Vamos a meternos al bronze sin mente como los dementes. ¡Ay, ay, ay! Vamos a ver qué ocurre en este recorrido. Bueno, no puedo bajar por esta cuadra porque es contravía. Vamos a ir hasta la otra cuadra ya para bajar. O sea que me pase una cuadra del bronze. Me pase una cuadra, me toca ahorita devolverme una cuadra ya para meternos al bronze. Y mirar cómo se ve toda la zona. Vamos a voltear acá a mano derecha por la calle 56. Y vamos a mirar qué tal se ve todo el sector del bronze. Es una cuadra, es una mera cuadra pero por ahí no fluyen carros ni motos porque eso está invadido de personas que viven en la calle. Entonces por ahí casi nadie se atreve a pasar. Y vamos a ver qué tal es el ambiente en esa cuadra llamada el bronze. Vamos a ver qué tal la experiencia pasando por ahí. Y les voy a ir contando cómo se siente el ambiente y qué siento yo desde mi opinión personal al pasar por ahí. Porque pocas personas se atreven a meterse al bronze de esta manera. Ya acá volteamos por la carrera 53 porque recuerden que yo les había dicho que me pase una cuadra. Entonces nos estamos devolviendo una cuadra ya para bajar a la otra calle. Y abajo valga la redundancia que ya es la cuadra del bronze. Así que vamos allá. Ya acá en esta parte es contravía. Voy a robarme esta cuadrita en contravía ya para llegar a la cuadra que llaman el bronze de Medellín. Esta calle que estamos bajando en contravía es la calle 57. Ya en la esquina a mano izquierda cogeríamos toda la carrera 54 Cúcuta. Así es conocida. Y ya ahí está la cuadra del bronze. Vean acá ya vamos avanzando. Ahí ya se empieza a ver la cuadra. Un momento que ese carro no deja ver. Miren ahí está la cuadra. Ya vamos a ingresar. Por ahí no pasan carros ni motos como les digo. Son muy pocos los que pasan por ahí. Porque hay mucha pero mucha gente en toda la calle. En toda la calle que no dejan que fluyan los carros y motos. Entonces se formaría un taco brutal. Así que vamos a ingresar. Y ya tengo un poquito de nervios. Porque ya se empieza a ver el ambiente muy pero muy pesado. Ahí se está metiendo un carro. Como que tiene por ahí cerquita del local de madera. Entonces vamos a seguir el carro. Y apenas el carro ingrese vamos a ingresar nosotros. Y vamos a ver qué tal es la experiencia pasando por esta calle. Dejále que por ahí ya la chuzó. Vámonos. Vámonos. Vámonos que ya está chuzada la llanta mi viejo. Bueno como les digo acá llegamos al trancón. Pero no es vehicular. Es de habitantes de la calle. Entonces ahí el carro está. No lo dejan pasar. Ahí está avanzando un poquito más. Ya apenas me den un espacio. Ingreso sin mente como los dementes. Tengo un poquito de energía se los digo. Miren me están hasta sudando las manos muchachos. Vea me están sudando las manos un poco. ¡Joder! Recorro a parquear ahí. ¡Joder! Siento uno como un taco. Un taco en la garganta. Pero bueno vamos a ingresar. Y ya vamos a ver qué tal se ve esta calle. Yo nunca he pasado por acá. Y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Entonces vamos es para adentro señores. Gracias. Marica, discúlpeme la expresión, pero sin letras Una cosa es ver el video y otra cosa es pasar realmente por esta calle Se siente una adrenalina brutal, aparte que uno siente el cuerpo bastante pesado Me sentía pesado, pesado, es como esa energía que se maneja en el ambiente Se puede decir que en esa mera cuadra hay un mundo dentro del mundo Imagínense, eso es algo que uno no se imagina que pudiera existir Por así decirlo, es brutal aparte que uno siente en el pecho como un taco Como que no lo dejaba uno hablar, miren que ni hablé nada Me dediqué a pasar la cuadra pero no pude ni hablar porque no me sentía como capaz de expresar Lo que sentía en el momento Es algo de locos, de locos Dios quiera que muchas de estas personas logren salir adelante y logren dejar las drogas Porque también es muy triste ver tantas personas en esta situación de Katia Así que este fue el recorrido por el Brom de Medellín En este momento estamos ya en la parte del Radual Si no han visto el recorrido por el Radual en la descripción de este video Dejo el link para que pasen a verlo Nos vemos hasta la próxima, chao chao